Algo terrible ocurrió en la prehistoria. Una civilización desapareció y la humanidad comenzó de nuevo sin recordar el mundo antiguo. El mito americano dice que entonces los dioses llegaron en sus canoas y tortugas del cielo para ayudar a los sobrevivientes. Afirma que desde entonces nos vigilan y que aparecerán nuevamente cuando las señales de desastre asomen en el cielo. Hoy a los dioses se les llama extraterrestres y a las canoas y tortugas del cielo se les denomina ovnis. Buscando a Neshken, el astronauta de piedra. Las señales del próximo destino humano. Y ahora, el raro encuentro con un contactado. Enrique Castillo. Contacto con los dioses. Primer episodio. Buscando a Neshken, el astronauta de piedra. A lo largo de la historia del fenómeno ovni de los últimos 70 años, ha habido muchos testimonios de personas que dicen haber estado en contacto con los extraterrestres. En Sudamérica o en América Latina, existe la historia de un personaje que es bastante conocido. Un hombre que a través de los años logró este contacto y logró divulgar algunos mensajes. Se trata de Enrique Castillo, quien tuvo unas experiencias verdaderamente importantes. Antes de ir con una entrevista que le hicimos en el año de 1991, vamos a averiguar quién es Enrique Castillo. Y estoy aquí con su hija, quien nos está acompañando para ilustrar o ampliar el contenido de esta entrevista. Porque una cosa fue lo que él habló ante las cámaras y otra cosa es lo que habló con su familia en la cotidianidad del hogar. Taya Castillo, está con nosotros, nos está acompañando. Taya, ¿quién era Enrique Castillo? Roberto, muchas gracias. Enrique Castillo Rincón, mi padre, un ingeniero de telecomunicaciones, que en los años 60 tuvo un contacto previo con unas naves en un avistamiento en el volcán Irasú. Un contactado declarado en Bisba, en Alemania, como el mejor contacto del siglo, en los años 70. Mi padre tuvo la oportunidad de entrevistarse y hacer cinco viajes en naves extraterrestres con seres de Andrómeda, de Pleya, desde Venus, y tuvo una historia bien particular. Es un hombre que considero fue muy valiente, pues no es nada fácil poder llevar al público y enfrentarse a su familia, a sus trabajos, a sus amigos, contando este tipo de experiencia. ¿Tu padre se enriquece con eso? No, jamás, jamás. ¿No se enriqueció? No, no, para nada. Él hizo todo lo posible porque obviamente su vida era de ingeniero y salir de allí, de este tipo de trabajos, para consagrarse y darle a conocer al mundo y a todas las personas interesadas sobre los mensajes y su experiencia que vivió en esa época. Yo lo digo porque mucha gente piensa que este tipo de personajes, que los hay, lo hacen por enriquecerse y obtener dinero. El caso de Enrique Castillo, a quien conocí a lo largo de tres décadas, es muy particular. La entrevista que ustedes van a ver la repetí en tres veces en tres décadas. Y lo curioso de esta entrevista es que Enrique Castillo, cuando habla sobre el tema, repite exactamente igual su historia, sin agregarle una coma, sin agregarle una palabra. Y lo repite con el mismo entusiasmo en todas. Vamos ahora a ver la primera parte de esta entrevista. La historia de Enrique Castillo y su primer contacto. Este, yo tuve mi primer avistamiento sobre el volcán Irasú en Costa Rica en 1963. Yo en aquel entonces me faltaba un mes para cumplir los 33 años, que ese es otro fenómeno muy extraño. Casi todos los contactados los han contactado a los 33 años y nadie sabe por qué escogen esa fecha. ¿Cómo lo hacen? No sabemos. ¿Llamémoslo coincidencia? Bueno, sobre el volcán Irasú, este, estaba haciendo una erupción el volcán y yo me encontraba con dos ingenieros. Pero yo trabajaba en ese momento para el ICE, Instituto Costa Ricense de Electricidad. Íbamos a poner una caseta de radio porque el volcán podía echar lava. Pero hasta ese momento había hecho erupciones solamente de ceniza y de vapor. Este, y entonces íbamos a poner un policía cada seis horas con binoculares en un lugar donde no estuviera en peligro para ver si de un momento a otro el volcán entonces iba a tirar lava. Teníamos dos horas para sacar y evacuar a toda la gente alrededor del volcán que se llama Rancho Redondo. Teníamos dos horas a evacuar a unas dos mil personas. Entonces, nos encontramos un domingo observando eso y de pronto aparecen en el horizonte dos objetos que a mí se me antojó pensar que eran aviones que habían escoltado el avión presidencial de Kennedy porque él acababa de llegar a Costa Rica para afianzar la Alianza para el Progreso en el año 63 antes de que lo asesinaran, que había estado por tres días. Y tres días tembló y el volcán hizo erupción. Entonces, vimos los dos aparatos. De pronto se cambiaron de rumbo y se vinieron hacia nosotros donde estábamos nosotros cerca del volcán. La chimenea central del volcán estaba haciendo su erupción de ceniza y se detuvo en el aire el primero y el otro se detuvo detrás de la erupción. Entonces, nos dimos cuenta que no eran aviones pero nadie podía hablar. Estábamos viendo aquello y nosotros nos encontramos exactamente a unos 60 metros de distancia de donde se detuvo el aparato ese o lo que fuera porque yo no sabía que era. Y de pronto empezó a vascular y se bajó lentamente y se quedó como a tres o cuatro metros del suelo. Y se levantaban las columnas de ceniza que había caído ya en el piso. Entonces, se prendieron con unos ojos de wey de los barcos y se vio azul la suya intenso dentro. Habían ventanillas pero era gigantesco. Tenía como 40 o 45 metros por unos 12 metros de altura. Enormes. Y el otro no lo podíamos ver bien porque se estacionó detrás de la erupción volcánica. Pero el otro ingeniero, después cuando ya sucedió todo eso, pasaron como unos 7 minutos, se fueron. Y vimos que había pasado algo raro. Yo estaba esperando ver algo, pero no, no vi nada. Entonces, se fueron. Vimos por reloj que habían durado 7 minutos observándonos y estábamos totalmente paralizados. A todos nos dio vomito y diarrea. Fuimos a un hospital para que nos atendieran. Y fue cuando oí por primera vez hablar. Cuando el ingeniero jefe se quitó los guantes que traíamos de protección. Los tiró contra el suelo y dijo dos palabras impublicables. Y dijo por mi madre que eso era un platillo volador. La primera vez que yo oí hablar de platillos voladores. Entonces, me interesó el asunto de ahí en adelante como un hobby. Acaban de ver ustedes cómo fue el primer contacto de Enrique Castillo con unas naves en la orilla de un volcán. Curiosamente, muchos, muchos contactos se realizan o apariciones de ovnis, según lo que se ha logrado constatar. Al lado o en sitios cercanos de volcanes. Vamos a alejarnos de los volcanes. Y vamos a conocer ahora cómo fue su primer encuentro con los extraterrestres. Daya, hay un personaje que él nombra, pero no especifica muy bien dentro de la siguiente entrevista quién era ese personaje y cómo lo conoció. ¿Cuál es la historia? Sí, imagínate que a mi papá le encantaba ir a cine y a ópera, escuchar música clásica solo. Eso era un hobby para él. Y se fue en Caracas, Venezuela, a ver una película que estaba en estreno que era Barbarella. Y allí, haciendo la fila para comprar la entrada, se habló con un hombre que le dominó mi papi como el suizo, por sus rasgos físicos. Se hicieron amigos, compraron la entrada y esta película era muy particular porque también tenía como el tema extraterrestre, guerra de las galaxias y este tipo de cosas. Y al salir del cine, pues Cyril Weiss, se llamaba él, le indagó a mi papá acerca de qué pensaba acerca de la vida en otros planetas y si eso podría llegar a ser cierto. Después de eso, ellos se volvieron muy amigos y dieron una larga amistad en donde papá contaba que a Cyril Weiss le encantaba comer habano y también que le leyera las cartas que mi abuela le mandaba a mi papá. Fue una amistad muy bonita y ya en un momento dado, Cyril Weiss se despidió y le dijo que tenía que regresar a su país. Pero ellos fueron unos muy buenos amigos. Y esa es la introducción a lo que fue el primer contacto, cómo se origina, cómo comienza. Veamos. El 3 de noviembre, previa al encuentro con ellos, me habían puesto una cita, es largo de enumerar, pero voy a remitir exclusivamente para esa fecha. El 3 de noviembre de 1973, durante un sueño, 48 horas antes y después 24 horas antes, me dieron el sitio y la hora. Yo tenía que ir vestido como campesino, tenía que encontrar una esfera debajo de las raíces de un árbol tapado con una piedra. Tenía que dirigirme a un bosque a una laguna al norte de Bogotá. Nunca he dado el nombre de la laguna. La gente cree que es Guatavita, pero no es ahí. Yo nunca jamás he dicho el nombre de la laguna porque ellos la usan cuando tienen que pasar por aquí. Y hasta ahora he guardado yo totalmente, celosamente el secreto de cuál es el sitio. Bien, me dirigí para allá. La cita era a las 8 de la noche. Yo llegué tarde, llegué a las 8 y 15. Y tuve tiempo para especular. Cuando encontré la esfera, la moví y yo creí que era como una especie de bomba. La ponía en el suelo, se me calentaba tibiamente en la mano. Salían unos, era del tamaño de una pelotita de golf. Salían luces. Después la tomé otra vez, caminé y llegué al sitio donde vi yo el recodo de la laguna. Y vi el bosque que yo había visto en sueños. Me lo habían proyectado. Y lo vi exactamente igual. Entonces, tuve 10 minutos porque el contacto se produjo a las 8 y 25. Entonces tuve tiempo de especular si me secuestraban, si me llevaban para otro planeta, si me mataban. Qué iba a hacer de mi familia, de mis amigos, de la empresa donde yo trabajaba. Yo firmaba los cheques, tenía hasta miedo de que me fuera y luego pudiera pagar los sueldos. Cosas de ese tipo. Cuando a las 8 y 25 exactamente suena un ruido. Una cosa así, se empieza a iluminar todo y veo donde van dos así perpendicularmente subiendo hacia arriba. Pero dos señoras naves. Yo calculo que tenían como las del volcán Irasú. Unos 45 metros por unos 15 metros de altura, pero enormes las dos. Y se iluminó todo como si acabara de salir el sol. Era algo verdaderamente sorprendente. Se detuvo el ruido de las ranas, de los grillos, de los animales que hay allí. Hasta el viento se detuvo y todo se quedó estático. Yo me quedé asombrado. El único que se podía mover en ese momento era yo. El espacio-tiempo, algo sucedió. ¿Qué fue lo que cambió totalmente la zona? Algo que producen ellos con sus naves. Entonces se metieron así encima de los árboles y se fueron como a 100 metros de distancia. Se fueron apagando y entonces todo se dio otra vez. Y quedó solamente como una reverberación alrededor, como un halo. Uno se apagó totalmente y ya no la pude ver más por la oscuridad. Y la otra se vino lentamente encima de los árboles con unos 100 metros de altura y empezó a caminar, a volar lentamente. Y se puso como a unos 60 o 70 metros donde yo me encontraba. Y de pronto lanzó dos rayos perpendiculares así y vi que en un óvalo venía alguien así con las manos. En uno y en el otro. Eran dos. Y de pronto ya los árboles no me lo dejaron ver. Cuando de pronto los veo caminando como a 10 metros venían con una forma como vacilante. Vi que traían trajes muy ceñidos. Había también como una luminosidad alrededor. Unas luces aquí en el cinturón venían con escafanda. Guantes color mandarina naranja. Dos botas también. Se me acercaron y me miraron. Yo tuve miedo. En ese momento yo venía con la esfera. Me sudaban las manos. Estaba vestido de campesino con roana y sombrero y todo. Recule un poco y pegué contra un árbol atrás. Y entonces yo me quedé así. Y fue cuando oí en mi cerebro una voz que decía. Enrique, somos tus amigos. Incapaces de hacerte daño. Cálmate. Entonces yo les hacía que sí con la cara porque yo no podía hablar. Y entonces se acercaron. Uno se quedó como a dos metros y dijo me voy a acercar. No tengas miedo. Entonces yo le hice nuevamente que sí. Se acercó y me tocó dos veces en el brazo. Y entonces sentí una sensación de paz y de tranquilidad. Algo que yo nunca he podido experimentar de nuevo. Y es muy difícil de comunicar. Fue una seguridad tan asombrosa. Y una felicidad interior. Una paz que me sobrecogió todo. Y entonces escuché y dice ven síguenos te vamos a subir. Y yo acepté en ese momento. Entonces me dice ven detrás de los otros. Me llevaron a un claro del bosque y dice pon las manos así. Entonces yo vi donde venía la nave. Se puso encima de mi cabeza y entonces yo cerré nerviosamente los ojos. Estaba con las manos así. De pronto proyectaron un rayo de luz alrededor mío como de un metro. Vi que las piedritas y las hojas y los perros de barro saltaban. Y hasta ahí el comienzo o el preámbulo de este primer encuentro. Recordemos que las bolitas o las piedras en el piso se movían. Ahí cortamos para escuchar ahora. Daya nos va a contar una anécdota relacionada con este hecho y con este encuentro. ¿Cómo es? Si ese encuentro duró ocho horas fue bien particular y también como sorprendente. Hay una experiencia que papá tuvo en la nave con ellos. Lo hicieron seguir a una de las salas y entonces le estaban dando indicaciones del próximo encuentro que sería hacia el lado de los llanos. Entonces él pidió una hojita y él sacó su esfero y les causó curiosidad el esfero. Entonces le dijeron que si le permitían ver el esfero en ese momento, él le pasó a uno de ellos. Y mi papá dijo ¿por qué les había causado tanta curiosidad? Entonces le dijeron es que este esfero es muy parecido a los que nosotros usamos y es usado por nuestros ingenieros biólogos dadores de vida. Entonces le pasaron uno de los esferos y le dijeron que dibujara algo, que cualquier cosa la podría dibujar. Entonces mi papá inició a dibujar una mariposa y fue sorprendente para él porque en ese dibujo se materializaba en tridimensión esa mariposa y tomaba todo el color que él tenía en el recuerdo en su mente en ese momento de este ser vivo. O sea que transmitía el pensamiento al objeto gráfico que estaba dibujando. Correcto, sí, esa tecnología. Y es sorprendente, sorprendentemente maravilloso saber que esta tecnología se conecta inmediatamente con nuestro pensamiento y hace una réplica de lo que recordamos. Vamos ahora con el ascenso, el ascenso de Enrique Castillo a la nave. Ya quedamos en que las piedras o las rocas en el piso estaban brincando, veamos lo que fue el ascenso. ¿Hay algo para contar del rayo tractor o del elemento que usaron para subirlo como detalle? Bueno, papá comenta que él vio obviamente de la nave que salieron dos luces del lado de la nave y bajaron estos seres. Ya después él los vio caminando, acercándose hacia él. Cuando ya le dijeron que había que elevarse en ese rayo, mi papá cuando estaba elevándose se movió un poco y sintió que era sólido. Que eso fue otra cosa que también le pareció extraño porque él pensaría que es como el éter, solo la luz. Pero no, era, parecía como un vidrio, como... Sólida. Sólida. Eso le pareció muy curioso en el ascenso. De igual manera también tuvo así como pensamientos en relación a la guerra de Alemania porque cuando subió a la nave, como él cuenta, hubo un humo que salió. Pero ese humo, él era olor a limón. Y si tuvo ese pensamiento y ese susto en ese momento como que me van a hacer, me van a envenenar o algo. Y siempre tuvo en la mente que tranquilo que no te vamos a hacer. Del gas de... De los nazis. De los nazis. Él lo recortó y se asustó. Sí. Bueno, escuchemos ahora a Enrique Castillo contando cómo fue su ingreso a la nave y lo que pasó dentro de ella. De pronto la nave se desplazó y se paró encima de mi cabeza, quizás a 80, 90 o 100 metros. No lo puedo precisar porque yo miré encima y vi el aparato ahí. Me dio miedo de ver aquella cosa tan grande. Entonces proyectó un rayo de luz donde me encontraba que vi que las piedritas y los terrones de tierra y las hojas saltaron. Me desprendí del piso y a unos 10 centímetros me quedé como en un balanceo. Y de pronto empecé a subir. Entonces me di cuenta que me picaba la cabeza y el cuerpo como miles de alfileres y no me podía rascar. Entonces vi que iba a 10, 20, 30, 40 metros de altura y vi los árboles de allá y de pronto vi la laguna allá. Y ya vi que iba a más de 40, 50 metros y tuve miedo. Entonces yo nerviosamente moví la mano derecha. ¿No? Y sentí que era sólido como el vidrio, como si hubiera tocado un metal. O sea, no era el rayo de luz que al principio proyectaron, ya era sólido porque lo toqué. Entonces otra cosa que me pasó fue que yo tuve miedo. ¿No? Cuando yo vi que iba a más de 50 metros y seguía ascendiendo, ¿no? Me iban ascendiendo y ascendiendo. Y de pronto dije, ay Dios mío, si me sueltan me mato. Fue lo primero que yo pensé. Y si me sueltan a esa altura. De pronto se abrió algo aquí arriba y quedé en una habitación. Se cerró el piso y quedé en una habitación de tipo hexagonal de color beige. Y no habían puertas ni ventanas ni nada. Entonces oí una voz inmediatamente. Yo no me quise mover del sitio. Yo solamente miré como sonriente a todos, ¿no? Yo tenía la esferita en la mano y me venían sudando las manos. Entonces guardé la esfera. Y oí una voz que me dijo, Enrique, desvístete. Entonces yo me sonreí y yo no sabía de dónde venía la voz, pero era en castellano, sin acento. Entonces me quité el sombrero y me quité la ruana. Cuando yo me quité la ruana vi que no había sombra. Entonces agarré el sombrero y la ruana y la moví. Y moví hasta la pierna y no había sombra. No pude ver de dónde salía la luz. No habían bombillos, no habían lámparas. No sé, hasta este momento no sabía de dónde salía la luz. Bien, ellos insistieron por cuatro veces porque yo muy lentamente me fui quitando la ropa. Cuando por cuarta vez, entonces entró un humo que salió del piso, ¿no? De las uniones del piso con la pared. Y de pronto invadió todo. Era como de un color azul. Recuerdo que el olor era... Yo de niño en Costa Rica recuerdo que teníamos un árbol de una fruta muy parecida a limón que llaman lima. Entonces yo lo asocié inmediatamente con la cáscara cuando yo la pelaba con la mano. Eso me dio esa impresión. Eso duró como unos cuatro, cinco, seis segundos, no sé. Sentí que creí que era que me iban a envenenar. Pero hasta ese momento yo no me he dado cuenta que estaba respirando normalmente. Bien, eso pasó. Y de pronto se metió a todo eso. Y oí una voz que dijo, Enrique, vístete. Ahí sí, no esperé las cuatro veces, me vestí rápidamente. Y de un momento a otro se abrió una puerta donde no había puerta y entró un hombre. Alto. Pero ya no tenía la escafandra con el que yo lo vi. Y ya no tenía los guantes que traía puestos de protección del traje. Entonces llegó y me dijo, bienvenido Enrique, buenas noches. Entonces yo le dije, como yo fui mormón en un tiempo antes del contacto. Por lo menos casi dos años antes me había retirado yo de la iglesia. Entonces oí una voz, ¿no? Muy clara que me dijo, en castellano perfecto, vi que la modulación de la boca y de la voz. Enrique, bienvenido. Yo soy Cyril. Y yo le dije, yo soy Enrique Castillo. Y dice, no, yo soy Cyril Weiss. Y le dije, Cyril Weiss, sí. Me dice, ¿recuerdas en Caracas en 1969 la entrada de un teatro por Cyril Weiss? El hombre que yo había conocido, un suizo que vendía asuntos de tocador, era él ahora como astronauta. Durante tres meses y ocho días fue mi amigo. Ahora estaba a bordo. Le dije, pero tú, ¿qué haces aquí? Tú eres, dice, yo soy uno de los tribunantes. Tú eres extraterrestre. Soy un extraterrestre. Con los ojos ahora, un poco tipo asiático. Pero el mismo categoría, solo que el pelo amarillo, amarillo, hasta los hombros. Siempre igual, de la misma estatura y de la misma edad. Unos 27 o 30 años. Bien. Entonces me dice, ven, que te están esperando. En ese momento entró otro y me lo presentó. Y me dijo, crúnula. Entonces yo donde le fui a dar la mano, muy sonriente, él no me dio la mano. Me puso la mano aquí así a esta altura. Hizo así. Entonces, yo me quedé esperando. Entonces me dice Cyril, dice, haz lo mismo. Entonces yo puse la mano así y él la acercó y me dio un pequeño toque y me dijo así. Sin hablar, bienvenido. Y yo oí en mi cerebro en castellano. Me dice, ven, que están esperando. Se abrió una puerta y fui caminando con ellos por un semicírculo, ¿no? Y en donde habían cuatro hombres. Bajé unas dos graditas. Y habían cuatro hombres en una mesa grande. De un color casi transparente, medio blancuzco. No sé qué era, si era metal o plástico, no sé. Y habían cuatro. Y en el momento que yo entré, separaron todos. Entonces llegó y me dice el comandante de la nave, de nombre Cramier. Me extendió, le extendí la mano por encima de la mesa. Y hizo exactamente lo mismo que hizo Cronula. Me presentaron todos la mano. Entonces yo a cada uno les fui dando un pequeño toque. Y lo he visto ya en una película. Porque todo eso lo conté yo en 1973. Bien. Y ya lo he visto en películas. Ya lo han hecho. O sea que ya conocen los que hacen las películas. Lo que pasa con los contactados. Y lo van dando poco a poco. Bien. Entonces me senté y fue con la primera pregunta. ¿De dónde son? ¿De dónde vienen? ¿Quiénes son ustedes? ¿Por qué me han contactado a mí? Entonces ahí se desarrolló ya el diálogo con ellos. Venimos de las Pleiades. Lo que ustedes conocen como las siete cabritas. Les digo. Es muy lejos. Dice. Sí. Estamos a más de 500 años luz. Según vuestra manera de contar. Pero ¿cómo han venido hasta aquí? Acabamos de salir. Fue cuando me dio la idea. De que ellos son eternos. De que ellos han alcanzado la inmortalidad en un cuerpo físico. Posteriormente lo supe que eso es cierto. Ellos tienen un sistema que se llama de transconsustanciación. Y detienen el proceso de cariocinesis y mitosas. O sea. El envejecimiento celular. Su ciencia y su tecnología. Es tan avanzada que todos parecen de la misma edad. Yo no les calculé más de 30 años. Y sin embargo tienen millones de años de edad. Quedan algunas preguntas de cosas que él no nos contó. La primera pregunta. ¿Cuánto estuvo dentro de la nave? Él estuvo en ese primer encuentro unas ocho horas. También te puedo contar que durante ese tiempo también él durmió en la nave. Y le dieron también un alimento que necesitaba para recuperarse. Que él contaba que era como una crispeta. Y le hablaron que ese era el maná. Que habían dado el maná religiosamente hablando sobre el alimento. Y él se comió esa crispeta y se sació. No le dio ni sed ni hambre durante todo el tiempo que estuvo allí con ellos. Él da unos nombres. Pero no se entienden mucho. Este Curulula. Nosotros. Él estuvo con Crunula. Sí. Y Krishnamerk. Y otros. ¿Quién era Curulula? Crunula era uno de los comandantes de la nave. Sí. Y él estuvo inicialmente cuando lo recibió en la nave. Lo hizo seguir por la nave. Le mostraron los tres niveles de la nave. Y también le dejaron ver un ser de mercurio. Que era bajito. Él no lo describe mucho en su historia. Pero... Y también vio un ser muy alto. Entonces él decía que evidentemente había sido intencionalmente que él los viera. También le hablaron. Porque él preguntó por qué a mí. Entonces le decían que él sabía por qué. Sin embargo, mi papá como que... Pues le decían eso y ya no volvía a preguntar. ¿Pero tenía idea o no tenía idea? No. Papá dice yo... Hasta el día de su muerte él no tuvo un conocimiento consciente de por qué a él. Entonces le decían, no. Nosotros también contactamos a otros seres como tú. Hablamos de dónde vienen ellos. Qué tipos de gobierno tienen. En qué creen. ¿Cuál es la tecnología? Si es que yo la podía saber en cierta forma sintetizada. Por lo menos algo de ellos. ¿Cuál es la ciencia que manejan? ¿Por qué están aquí? ¿Qué es lo que quieren de nosotros? ¿Por qué no se aparecen abiertamente? Como a mí me lo han hecho miles de personas alrededor del mundo. Yo se los pregunté a ellos. Me dieron las razones inclusive gráficas de por qué no lo podían hacer. Dialogué con ellos acerca de ciertas estructuras en el campo puramente de la genética. Me hablaron de algo verdaderamente asombroso. Yo he estado hablando de la inmortalidad. El control de todas las enfermedades. Desde hace muchísimos años. Desde 1974. Y ya hoy en día es casi una realidad. Y de un gene que tenemos nosotros. No lo puedo ampliar ahorita en este momento. Pero de un gene que tenemos nosotros que es de tipo oscuro. Que es el que ataca a los otros genes. Y por eso viene la decrepitud. Y por eso viene el deterioro celular del hombre. Que nosotros no vamos a alcanzar cuando tengamos un nuevo patrón conductual. Un nuevo estado de conciencia. Para poder manejar lo que viene ahora. Para poder vivir quizás los ochocientos y los mil años. Como los hombres de la Biblia. Los bíblicos. Y durante todo este tiempo no hay envejecimiento. No hay arrugas. No hay estrés. Entonces me dijeron que ese gene en el momento que el hombre. Tenga la tecnología. Tenga la ciencia. Lo puede aislar. Y se detiene el proceso de envejecimiento. El problema que tenemos nosotros a nivel planetario. Es de que a quien le vamos a dar la píldora. Imagínese que le diéramos una vida al Castro. Para vivir mil años. Entonces ese es el problema. Ahora. El asunto grave de todo esto es. De que. Ellos. Con la ingeniería que manejan. Los procesos de Trump con sustanciación. Son verdaderamente sorprendentes. Entonces tienen millones de años. Viajando por el universo. A unas velocidades increíbles. Entonces. Cuando yo les pregunto. ¿Cómo pueden ustedes viajar? Si nosotros no podemos hacerlo. ¿Cómo es posible que violen las leyes físicas? Ustedes todavía no están en condiciones de saberlos. Hay túneles interespaciales. Que nosotros detectamos en los visores y en las pantallas. Y nos metemos por ellos. Y llegamos allá. Y entonces me dijeron. Ven para que veas algo. Se fueron conmigo. Cuatro. Me subieron a un piso alto. Y cuando yo entré. Había tres hombres trabajando en unas pantallas que vi. Así. Luminosas. Habían como computadoras. Aparatos. Mapas. De todo. Y yo me quedé. Y ellos me miraron a mí. Y ninguno me saludó. Siguieron haciendo su trabajo. Pero se acercaron a una pantalla que había así. Y el hombre que estaba ahí. Se retiró. Y me dice. Ven para acá. Se abrió como los ojos. Como los párpados del ojo. Se abrió. Y miré la pantalla. Y me dice. Mira ahí. Esa es tu casa. Entonces yo sentí como un vacío. En donde la miré. Y me dice. Con estas dos palancas. Gradúele. Por eso creo yo. Que la visión de ellos es un poco diferente a la nuestra. Entonces yo miré. Y vi mi casa. Atravesó las paredes de la casa. Donde yo vivía en ese momento. Donde el primer contacto. Yo vivía aquí en Sant Isabel. Donde estaban los esmeralderos. Y pude ver a mi familia. Durmiendo. A mis hijos. Y un perro que yo tenía. Pastor alemán. De nombre Dingo. Pegando con las patas. Contra la ventana de mi habitación. De alguna manera. Se enteró que yo estaba por ahí. Pero. No pude. Oír nada. Pero ellos decían que si querían. Ellos me ponían el audio. Todo. Que ellos podían hacerlo. Pero no lo hicieron en ese momento. O sea que atraviesan las paredes. Con un aparato. Llámelo usted. Telescopio electrónico. O lo que sea. Yo no sé cómo se llama. Pero vi a mi familia. Durmiendo desde arriba. A qué altura estaba. Tampoco lo sé. No lo puedo precisar. Bueno entonces. Después de que vi todo eso. Me mostraron mapas. Y vi el planeta tierra. Lo tienen catalogado. De tercera categoría. Es un planeta de tipo O. En donde la vida ha salido. La vida se ha manifestado. Hay vida inteligente. Pero no se han cumplido las normas. O sea. Cuando dicen normas. Yo entiendo. Y en esto también estoy especulando. Es solamente lo que yo creo. Y yo he podido entender de esto. Es de que. En un determinado momento. Se nos han dado leyes. Se nos han dado patrones de comportamiento. Y el hombre los ha violado. Y entonces no hemos podido avanzar. Como. Ellos hubieran querido. Al darnos los informes. Los dioses. Bueno. Esa es una de las cosas. La bocha. Cuando bajo. Y ahí paso. Dice. Ven para que vean. Voy a la. Al fondo de la nave. Me llevan. Y veo a través de un visor. Tres. Tremendos. Unos cristales. Como de 70 centímetros. Sabe el cargo de ver un diamante. De 70 centímetros de altura. En forma de trompo. Pero con la cabeza hacia abajo. Y la parte filuda. Donde va el trompo hacia arriba. En un círculo. En un aparato. Que había en la. En el central. Que ellos llaman el traductor. Que es como un caleidoscopio. Daba unos colores. Y unos visos increíbles. Me acordé. De la profecía de Ezequiel. Que vio los colores. Más sorprendentes. ¿No? Cuando se le apareció. La gloria del señor. Bueno yo vi algo. Simejante. Pero eran unos colores. Verdaderamente asombrosos. Y yo me quedé mirando. Aquellos. Giraban sobre sí mismos. Pero a la vez. Giraban alrededor del traductor. Sobre ese eje. Era el mismo movimiento. De traslación. Y de movimiento. Alrededor del sol. Del planeta tierra. Fíjense que nosotros. Somos una nave espacial. Entonces. Ellos. Han podido. Imitar exactamente. Las mismas funciones. Del planeta tierra. Alrededor del sol. O de sus planetas. O sea. Toda la. Toda la mecánica celeste. La conocen. Entonces. Esos aparatos. Les dije yo. ¿Por qué no los ponen más brillantes? Acelérenlos. Para yo verlos. Porque estaba muy lentamente. Entonces. Se me acercó a mí. Cyril Weiss. Que ya se llama Krishna. Me dijo. No mientras tú estés aquí. Le dije ¿Por qué? Dice. Porque si nosotros lo aceleramos. Estando tú adentro. Cuando tú bajes. De la nave nuestra. Han pasado más de 200 años. Entonces me dio miedo. Y yo. Más de 200 años. Dice. Tú puedes verlos. Que se aceleran. En dos o tres minutos. Pero tú al bajar de aquí. Han pasado 200 años en la tierra. O sea. Que son dueños. Y señores. Del factor. Espacio tiempo. Él preguntó. Que si habían mujeres. En la nave. Y le dijeron que sí. Pero que en ese momento. Él no. Las iba a ver. O iba a interactuar con ellas. Y bueno. En ese. En esa estadía. También. Le dieron información. Acerca. Que iba a haber. Una tercera guerra mundial. Pero que eso dependía. Del pensamiento. Del ser humano. Y que sí. Tenían una fecha. Pero que seguramente. Iba a cambiar. Unos cuatro. Seis años. Dependiendo. Del pensamiento. Y la intención. Que tuviera el ser humano. Acerca. De estos eventos. Le dieron información. De dónde iba a ser. Su siguiente encuentro. Que fue por el lado. De los llanos orientales. Le mostraron. También. En la nave. Dónde era. Le mostraron. El camino. Dónde tenía que bajarse. Qué debía hacer. Cuánto tiempo. Tenía que estar. A qué horas. Iba a ser contactado. Y luego. Que mi padre. Descansó. Que le dijeron. Que ya tenía que. Descansar. Lo devolvieron. Nuevamente. A la laguna. Al lugar. Donde lo habían recogido. Particularmente. Él preguntó. Que por qué. No se dejaron ver. Por qué. No eran. Unos avistamientos. En los encuentros. El sistema. Del siguiente. Episodio. Hasta aquí. Quedan. Más o menos. Lo que fueron. Los encuentros. De don. Enrique Castillo. Queda. Un segundo. Episodio. Alrededor. De lo que él dice. Alrededor. De la historia. Del mundo. Del futuro. Alrededor. Del comportamiento. Humano. Y otras cosas. Que son. Verdaderamente. Interesantes. Daya. Gracias. Por esta. Este primer episodio. Por acompañarnos. Por aportar. Y. Vamos. A. Cortar. Aquí. Y seguimos. En el segundo. Episodio. De Enrique Castillo. Acompañados. Por Daya Castillo. Su hija. Quien. Nos. Amablemente. Nos ha concedido. Esta entrevista. Una cosita. Daya. Tú. Como divulgas. El mensaje. De tu papá. Haciendo unas conferencias. Unas charlas. Que han iniciado. Con nuestros amigos. Más cercanos. Y los amigos. De nuestros amigos. Porque. En este momento. Siento que hay una necesidad. Nuevamente. Como en esos años. 60. 70. De. Buscar la verdad. De. Saber más allá. Que pasa. De nuestro planeta. Nuestro sistema solar. Y el cosmos. En el cosmos. Y hemos logrado. Hacer varias charlas. Que ahora. Se están volviendo. En unas conferencias. Que próximamente. Estaremos haciendo. Ojalá. Cada mes. Para todas las personas. Interesadas. En el tema. Para contactar a Daya. Hay un correo. Que en estos momentos. Aparece en pantalla. En ese correo. Ustedes pueden. Comunicarse con ella. Ella dicta. Conferencias. Charlas. Alrededor. Del tema. Con unos mensajes. Que son. El recuerdo. De la experiencia. De su padre. Pero que al mismo tiempo. Se han renovado. En una época. Que necesita. Cambios. Daya. Muy amable. Y nos vemos. En el segundo episodio. De esta entrevista. Claro que si Roberto. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Buscando a Nesken. El astronauta de piedra. Próximo episodio. Enrique Castillo. El regreso. El regreso de los dioses. De donde vienen ellos. Que tipos de gobierno tienen. En que creen. En que creen. En cual es tu tecnología. Si es que yo la podía saber. En cierta forma. Sintetizada. Por lo menos algo de ellos. Cual es la. La ciencia que manejan. Por que están aquí. Que es lo que quieren de nosotros. La entrevista continúa. Buscando a Nesken. El astronauta de piedra. Buscando a Nesken. Forcesading.